La señora Guevara no mide su boca, de verdad que debería conectar la boca con el cerebro para poder verse un poquito menos mal. Advierte Ana Gabriela Guevara, campeones centroamericanos. Atletas mexicanos que ganen medalla en Juegos Centroamericanos. La titular les lanza esta advertencia. Ana Gabriela Guevara se volvió a pronunciar, volvió a abrir la boca por los apoyos a los atletas mexicanos mismos que, como ustedes lo saben, ha respondido con medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero la titular de la CONADE lanzó esta advertencia. Gabriela Guevara aseguró que los atletas que no cumplieron con los protocolos para que se les entregue la beca y ella solo tiene que cumplir lo que está en el marco legal, a pesar de su desempeño en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es decir, aunque sean medallistas de oro, aunque hayan rendido con creces lo que fueron a hacer en los centroamericanos, pues ella, si no cumplieron con los protocolos, no va a darles ningún apoyo. Y dijo la titular, yo no busco nada, yo ya cumplí. Lo único que sí nos dieron la razón fue que están impidiendo legalmente darles la beca. No cumplen con todo el protocolo que se tiene para llevar a cabo y ser merecedores de la beca. O sea que para la titular, el hecho de ganar una precia dorada no los hace merecedores de su beca, que pues ya sabemos que es lo que tiene contemplado cada atleta de alto rendimiento en este país, o cuando menos hasta esta cuarta de formación, así estaba contemplado. Asimismo, esta señora, la titular de la CONADE, dijo que los Juegos Centroamericanos no iban a influir en las becas, pues no se iba a tabular. Así lo dijo. En un futuro inmediato se determinó que los Juegos Centroamericanos no tabulaban para beca, porque entonces nos íbamos a meter en un atropello interno, porque el evento siguiente lo tenemos a meses. ¿Qué dijo la señora? Absolutamente nada. ¿Qué hace la señora un berrinche de un alto funcionario? Que, ojo, ganan mucho más que el presidente, como ya lo dijeron varios medios nacionales. Y pues como es parte de la Cuarta Transformación, el señor presidente no se va contra ella, como se va contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia. A ella no le pide cuentas de cuánto gana. Es una desgracia que una gran atleta sea de verdad lo peor que le ha pasado a la CONADE en toda su existencia.